yo no casi no escucho no leo en los comentarios pero lo poco que leo dice andan gente que quieren educarlo a uno educarlo a uno educarte tú mismo andan que quieren educar que no es que hago pregunta que pregunto pendejata que si no te gusta no veas por mano que pregunto pendejata que pregunta esto que yo no soy periodista yo no he estudiado yo soy analfabeto si quiere buscarte algo más más light como usted quiere búsquese a otras personas sigan los periodistas yo soy esta página es para poder para molestar esta es la parte de la creada página página para joder para bromear para molestar para que te rías para que se te vaya el mal carácter el mal carácter que no sé hablar que sí que me quieren que meterte un curso que equipo de que yo no voy a estudiar no quiero estudiar que sí que que soy que ahora andan que solamente entrevistó gay que no sé que está bien que pase son personas no te ande burlando de los gays que te puede salir un hijo gay anda que sí que te ande solamente entrevistas gays que está bien pues si son seres humanos son sacudidos los humanos yo lo puedo entrevistar a quien sea yo lo que quiero en esta página es pues en mi canal de facebook traer diversión alegría a la mente y a los corazones están que averiguar que sí que que no es periodista que se es periodista que pregunta pendejada que y algunos son groseros que preguntan huevada dice entonces no veas pues ñaño vaya véase vaya vaya búsquese a un man que pregunte lo que pregunta que usted quiera que no soy serio que casi yo yo no soy serio yo soy así como yo soy quiere que sea serio quiere que sea serio quiere que sea serio yo soy así yo no soy serio yo soy sagitario casi la mayoría de cosas que yo hablo la hablo en broma jodiendo riendo así hablo yo así soy yo quiere que quiere buscarme que sea así que sea salgan de quieren educar me han de educarte tú mismo este tiene lo que tengo 65 años ahora que ya está que si yo no voy a estudiar no quiero estudiar ya no me gusta pues si quiere que quiere el profesor que de gramática de que vaya que no sé hablar que no vea pues no vea gente canal no vea no vea tengo como mil manes bloqueados y después me anda llamando por interno por lo que ya me de bloquearme no yo no lo de bloqueo ahí lo tengo de bloqueado porque no joda si que quiere que no que no pregunto bien que no hablo bien que no vea así yo te tengo yo te estoy diciendo te coja que mira mira y yo te ando diciendo mira y mira mira los vídeos mira no yo el que quiere verdad mirar mire si no me quiere mirar igual habrá alguna alguien en el mundo que me que mire los vídeos me hacen tener coraje ahora te acabas la está pidiendo disculpas después que hizo la grande bueno ya que ya pero yo ya no lo voy a grabar nunca más y ya está bien aceptar la disculpa pero ya no le hagan no le graba porque voy a grabarle ya está haciendo famoso a personas que no que no son este grata y algunas algunos ya me van saliendo así por ahí escuché a una una por alguna persona que también que también se ha hecho mal agradecida pero no importa si así si nosotros todos somos mal agradecidos con dios hasta lo negamos hasta nos creemos mejores que dios mejores yo conozco un poco todo y peor que hasta lo insultan a dios y no creen en dios el problema de cada uno pero bueno así soy yo querido amigo perdónenme por haber creo que he hablado con dureza pero más peor me hablan ustedes también insultan poco gente de ahí que ni los conozco me insultan que para men que me están los gays yo no tengo problemas con los gays son personas como cualquier persona que tú tengas problemas con los gays eso es tu problema no hay mi problema yo los quiero mucho porque son seres humanos si yo fui fumón yo fui fumón en los males no le hacen daño a nadie yo fui drogadista terrible ladrón he hecho muchas cosas como drogadista peores que la que hacen los homosexuales y no tengo y tranquilo estoy ahorita gracias a dios que dios me me libertó tengo ese problema que tiene la gente que sí que cualquier persona yo quiero dar espectáculo en mi página espectáculo y no te olvides espectáculo así quiero hablar de mi canal no tal que sí que yo no ando educando a la gente no ando educando a nadie no ando nada de problema de cada cual la vida la vida es corta gozala disfrútala no seas no seas sufridor arrepiéntete pecador busca a cristo sale de esa de tu mente dañada y perversa quiere algo mejor buscar en buscar en internet tienes algo más chévere que busca en internet que hay bastantísimo quiere aprender tal cosa que quieren educarme hay que educarme ya prepararme un curso para un curso y si me meto un curso de buenos modales